¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales para todos, un abrazo enorme. Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente al día de hoy, jueves. Jueves 29, jueves no te pongas mal, tienes que ponerte bien. Jueves 29 de julio, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Chichico! Casi por acá, chichico, con ese serrucho bendito. 5 y 45 de la mañana, señoras y señores, este día jueves con la bendición de Papito Dios. Otro día más para llevarles información, entretenimiento al más puro estilo del despertar de la noticia. Muy gustosos, muy contentos de poder estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a todos nuestros compañeros también que estuvieron desde muy temprano con los Juegos Olímpicos. El día de hoy efectivamente estará el señor Campo en BMX jugando las semifinales, compitiendo las semifinales. Ocho de la noche, señoras y señores, todos los detalles en exclusivo aquí, en el primer canal de Ecuador. Número uno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un saludo para Camargo que está por allá, sin pelo, le ha caído todos los años. Ahora sí, quiero presentar, amables televidentes, a mi compañera, mi partner, mi patita, dice ella. La diosa de Ébano, señoras y señores, la Oprah Winfrey de BTS, nada más y nada menos que la Bombón. ¡Échale! ¡Eso! 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 ¡Eso es para acá todo bonito! ¡Eso! 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 El anero soledad, la hermosa mi cumbia El anero paramos, y oye caramba No se apoye a la corona, por eso le doy a mi nera En el anero, vaya ahí, sacamos al poder El anero paramos, y oye caramba Soledad, el anero paramos, y oye caramba Muy buenos días, me diré, mamá, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre Bien, como siempre Aquí es como en Ananino Oye, Ananino Todos los días Mi ritmo bueno pa' gozar Celia Cruz Oye, ¿cómo vas? Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Si tú no sabes bailar Lindo, ¿no? Celia Cruz, fantástico Everybody, everybody, everybody Everybody salsa Eso Everybody Everybody Porque es un día Oye, tú me hablas todo inglés Tú me hablas inglés, nada más Porque cuando ya estuve por allá Tenía que hablar en inglés Así hable, bendejada Pero hablas inglés Porque, qué gusto Qué guapa Hay, hay allá Una vueltita No te me caigas Hay allá Huelo avión Huele a avión Avión Aión Huele a avión Todavía Huele a a zapata ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Avión! ¡Qué guapita! ¡Fue el avión! ¡Y tú lo cuantas peñaditas! ¡La peñadita, ¿no? Ahí guardé. Me decía mi hija, mami. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ese! ¡Sácalo la etiqueta! La etiqueta, claro. ¡Ponte la, súdala! Que esté un poquito de grajo. Para que digan, ah, sí, se la ha puesto. Claro, se la puso porque volvía mucho avión. ¡Ah, claro! ¡No, muy lindo! Pero bien, contenta, ¿no? Bien bonito, ¿no? Poniendome linda, guapa y hermosa para mi público que merece disfrutar algo bueno. ¡Eso! ¡Véame, vea esta belleza! ¡Esta belleza! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué Giorgio Armani! ¡Ah! ¡Qué... Calvin Klein! ¡Vean! ¡Qué... ¡Váyanme, teme, teme! ¡Váyanme, teme, teme! ¡Eso! ¡Vaya, mi cachetón! ¡Ágase! ¡Desde... ¡Desde la... ¡Desde el sector de la Vía de la Aurora! ¡Del entrada de la Ocho! ¡Del entrada de la Ocho! Tenemos al modelo espectacular el señor José Luis Arevalo luciendo una chaqueta que ya le explota. ¡Sí, por... ¡No sé qué está pasando! ¡Que puedo estar de fe! ¡Que tú ya no me besas como antes! ¡Luis! ¡Eso! ¡No me besas la playa! ¡No me besas la lluvia! ¡De lo que no me amas! ¡No me besas la noche! ¡Para que vean que patea todavía, ¿no? ¡No, yo patea! ¡No, yo patea! ¡No, yo patea! ¡No, solo con una! ¡Solo con una! ¡Jéverson! ¡Solo con una! ¡Patea con las dos piernas! ¡Él mismo lo dijo! ¡Él mismo lo dijo! ¡No, con uno con! ¡Ah, con él! ¡No, con uno con! ¡Miren, las muchachonas! ¡Ahí están! ¡El club es fan de cachetón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Sumo 49! ¡Ahora sí! ¡Chao, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, niñas! ¡Cuidado la dentadura! Recuerden que así estén vacunadas se pueden contagiar. ¡Total! ¡No me hagan mucha lámpara ahí! ¡Bueno! ¡Mucha lámpara! ¡Vean lo que viene! ¡El filósofo! ¡El filósofo Walter García! ¡Después de su cumpleaños parece que la mente le dio un poquito más de neuronas! ¡Más creatividad! ¡Dios le puso, vea, toma este que te va a necesitar! ¡Este pensamiento va para... ¡El Borges ecuatoriano! ¡Exacto! ¡Sólo existen dos días del año que realmente no se puede hacer nada! ¡Ajá! ¡Una se llama ayer y otra mañana! ¡Qué barro! ¡Ya te dije! ¡La rompió! ¡La rompió! ¡La sacaste al estadio, Walter! ¡Eso! ¡La rompió! ¡La rompió, ¿no? ¡Este es como los perros le ladran a la luna! ¡En el sol de veristicio de verano! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero por favor, le ruego, Walter García, ¡Un personaje que morirá con estatua! ¡Eso! ¡Negra agua en tu! ¡Eje! Oiga, la verdad es lo que dice Walter, ¿no? ¡Claro! Solo existen dos días del año que realmente no se puede hacer nada. ¡Nada! Uno ya se llama ayer porque ya no viste a hoy. ¡Ya no, ya es pasado! Y otro es mañana porque todavía no lo has hecho. ¡Ya no, ya no, ya es pasado! ¡Qué barro! ¡Hazlo hoy! ¡Hazlo, hazlo! Lo que vas, lo que ibas a hacer ayer, ¡hazlo hoy! ¡Oye, pero sí! Y lo que vas a hacer mañana, ¡hazlo hoy! ¿Quién te cuenta? ¿Quién te asegura? ¿Quién te garantiza que vas a llegar a día a día? ¡Nadie! ¡Hazlo hoy! Como dijo la otra, como dijeron los otros, un día a la vez. 5.51 de la mañana. Jefferson, ¿y tú qué dices? Oiga. Cada día cuenta. Porque el día siguiente mi mujer la puede cobrar todita. Todita te la cobra o tú no sabes, como tú dices y le dices la canción, no sabes mañana lo que puede pasar. No sé mañana, si estaremos juntos, o se acaba el mundo ahora. Si estaremos juntos, o se acaba el mundo. No sabemos si mañana estaremos juntos, o te vayas, o te vayas. Tenemos que matar a la Liga ahí primero. No, pero... Estar juntos. No. Por mi lado no matas a nadie porque yo estoy sola. Claro, no, profesionalmente. No, no, no. No, te digo profesionalmente, no sabemos si mañana estaremos juntos. Mi amor, no te pongas así en mi vida. ¿Sí o no? Yo sé que, esté donde esté, yo siempre voy a estar contigo. ¿Cómo le decimos la mujer? Cuando queremos venderles el cuento, tú siempre vas a ser el primero. Tú es que es mi primer hombre. Porque es el único hombre que me llenó. Porque eres el que me lo use más rico. Ahora sí lo damos. Ahora sí. Vamos. El presidente Guillermo Lazo, mediante decreto ejecutivo, renovó el estado de sección en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil desde las 0 horas del 29 de julio hasta las 23 horas 59 minutos del 27 de agosto por el incremento de casos de la variante Delta y Delta Plus del COVID-19. Muy bien, entonces vamos a revisar de inmediato lo que dijo el presidente de la República. La presencia de la presencia del COVID Delta es de preocupación aseguran las autoridades y al cumplirse 15 días de la aplicación del estado de excepción en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil, donde se reportaron los primeros casos, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional considera que en estas localidades deben continuar medidas que limitan ciertas actividades. O dejamos un solo minuto sin medidas y la gente empieza a salir, especialmente desde el Oro, podríamos tener ese riesgo enorme de que esto se genere y se vuelva explosivo en otras provincias. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, las medidas han dado resultados, pero es necesario mantener los controles para evitar que la variante se expanda. Como parte de las acciones en los sitios más afectados, se está acelerando el proceso de vacunación. Implementado estrategias de control epidémico como los cercos epidemiológicos, incluidas una aceleración del proceso de vacunación, sobre todo en la provincia de El Oro. Actualmente en el país hay 85 casos de la variante Delta, en Pichincha se reportan 4 casos, en Azuay 9 casos, en Cañar 3 casos, en El Oro 59 casos, en Guayas 5 casos y en Manaví 10 casos. Y también se tomarán ciertas medidas de limitación de aforos en la provincia de Manaví, como en El Cañar, que son las provincias, dos nuevas provincias que han presentado brotes. Este jueves se reunirá la plenaria del COE Nacional con autoridades del Ministerio de Salud, con el objetivo de analizar la situación epidemiológica del país. Vamos a presentar también porcentajes de ocupación de camas hospitalarias, de UCI. Finalmente el presidente Guillermo Lazo firmó un nuevo decreto que extiende el estado de excepción en El Oro y Guayaquile, por 30 días más. Informó Priscila Cadena. Muy bien, 5.55 de la mañana entonces se extiende las medidas a la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil. De Guayaquil. Y la ciudad de Guayaquil. O sea, nosotros en Guayaquil no crean que estemos salvados, que porque ven que vacunan por allí, vacunan por acá, que entre reciban su kit alimenticio, ya creen que estamos salvados. No. El coronavirus no come de kit. El coronavirus no come de amontonamiento. El coronavirus no, 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 no. Hay un accidente de tránsito. Hay un accidente de tránsito. Ya mismo continuamos eso porque tenemos una noticia de última hora. Lo tenemos a nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi con un accidente en la ciudad de Guayaquil. Pero él nos va a decir dónde y qué pasó. Uy, Dios mío. Carlos Julio, buenos días contigo. Nos quedamos. Buenos días, Carlos Julio. Adelante. Buenos días, mi querida Mayra José Luis, amables televidentes. Hoy jueves nos levantamos con un accidente de tránsito justamente en el kilómetro 16 y medio de la vía a la costa. Un carro que llegaba a la ciudad de Guayaquil desde la vía a la costa se encunetó, perdió pista y quedó ahí, virado, volcado. Este es el ambiente que se vive aquí. Tres personas heridas fueron rescatadas, paramédicos del cuerpo de bomberos de Guayaquil. De inmediatamente llegaron y se los llevaron a distintas casas de salud. Afortunadamente, víctimas que lamentar cero. Pero sí, daños materiales. Vemos el vehículo, una llanta explotada, los parabrisas, todo dañado, ¿no? Pero a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros en estudios, está llegando ya la grúa, una grúa, para poder llevarse este automotor en el kilómetro 16 y medio de la vía a la costa. Miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador han llegado al punto, han hecho el peritaje respectivo para de inmediato hacer el parte. Repetimos, tres heridos es el resultado de este lamentable accidente que se registró cerca de las 5 y 30 de la mañana en el kilómetro 16 y medio de la vía a la costa. Vamos a ver si podemos conversar más adelante con el oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, puesto que están haciendo ahorita el trabajo de llevarse, de sacar el carro que se ha encunetado, que venía de la vía a la costa a la ciudad de Guayaquil, o sea, de la costa, ¿no? Llegaba a la urbe por allá y están haciendo los trabajos para poder encadenar el carro y poderlo sacar de esta cuneta. Esta es una vía tan peligrosa que transita decenas, centenares de vehículos a diarios y en horas de la noche, ¿no? Un poco medio oscura debido a los árboles que están en el parterre principal. Pero hay que tener precaución, andar con mucha, mucha calma y, ojo, ojo, hay que tener a la hora de circular, no solamente por esta vía, sino por todas las vías del país. Mayra, José Luis, vamos a seguir con más información en estudios. Más adelante, en unos minutos, pediré el paso para conversar con el agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador para conocer qué dice el parte, qué es lo que pasó en este punto de Guayaquil. Sí, no puedo entrevistarlo ahorita porque está en un procedimiento, compañeros, pero más adelante, si me dan el paso, recetaremos la versión del oficial, ¿ok? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio Goromendi. Esta noticia lamentable de un accidente de tránsito envía a la costa. Ya estaremos más adelante contigo, si la información lo requiere y cuáles son las minucias, cuáles son a priori los móviles, el por qué se presentó este percance, mi querida. Sencillamente decirle, mi querido Carlos Julio, que las personas que nos vayan conduciendo, por favor, por favor, por favor, por favor, tener más precaución. Recuerde que no todos manejan como ustedes. Y recuerde que su vida depende de cómo maneja el que al lado. Ahí están. A veces la gente va conduciendo bien, pero sale un loco por ahí. Se le cree su máger, se las cree, que se las sabe todas, y te va chocando, te va rozando, y se te cruza, se te mete. Entonces, terminamos así. No queremos que nuestra población siga sufriendo y cosechando estas desgracias. ¿Y sabe cuántas personas están mutilados, están atrofiados, están con problemas en silla de ruedas, con problemas de discapacidad por motivo de los accidentes? Gente que ha quedado descerebrada y gente joven. Y con una persona así, toda la familia se va al diablo. Claro, todo va llevando como una cadena a un eslabón que poco a poco va destruyendo la familia, correcto. Como tú dices, hay que manejar lamentablemente a la defensiva. Miren lo que me pasó a mí. Estando yo en el semáforo sin saber leer ni escribir, esperando la luz verde cuando viene una discapacidad. ¡Oh! Me da con todo. Entonces, lastimosamente, así son las situaciones. Ya con eso me queda de experiencia, que tengo que inclusive estando con Roja, y así estar parado totalmente con el freno, ver siempre, para ver si le doy retro o veo qué puedo hacer. Porque lamentablemente acá todavía... Aquí me está... Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Dau, seis, 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 seis! ¡Seis puntos, seis puntos, seis puntos, seis puntos! ¡No se puede llevar a la calle a Julio! ¡Seis, va, va, va! ¡Vamos, que está banal! ¡Vamos, vamos con Buremendi! ¡Vamos, vamos! ¡Saludamos a todos! ¡Vamos con Buremendi! Bueno, si no... Paramos un rato el movimiento del cuerpo, el esqueleto, que espere ahí, porque lo tenemos acá a Julio nuevamente con información desde el punto del accidente. Mi querido Carlos Julio, contigo estamos. Adelante, infórmanos. José Luis, tenemos al cabo, al cabo Douglas Alvarado de la OIAD de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cabo, muy buenos días. ¿Qué es lo que se registró en este punto? Muy buenos días, amados televidentes, señor periodista. Se suscitó un accidente con tipología pérdida de carril, estrellamiento, volcamiento, un ciclo dos cuartos, el vehículo de placas GST 999691, color blanco, marca Chevrolet. Ya, sabemos que venían tres personas, venía desde la vía de la costa a ingresar a la ciudad de Guayaquil. Así es. ¿Has aprendido pistas? Sí, como les indiqué en la tipología, pérdida de pistas con volcamiento, asimismo se desconoce el conductor y las personas fueron trasladadas hasta una casa asistencial. ¿Están estables? Están estables. ¿En estos momentos se retiran el vehículo, se han llevado a los canchones? A los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Solamente daños materiales? Daños materiales, exactamente. Muchas gracias. Esas son las declaraciones del miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien en estos momentos ha dado su versión, ha recogido la versión y repetimos, la placa es GST 9991, es un Chevrolet Aveo, un blanco que llegaba a la ciudad de Guayaquil desde la vía a la costa. Esto se registra en el kilómetro 16 y medio. Tres personas heridas que fueron ya llevadas, trasladadas hasta distintas casas de salud por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Compañeros, aquí despedimos este enlace. Si la noticia sí lo amerita, vamos a pedir nuevamente el paso. Adelante, estudios. Así es, mi querido Carlos Julio. Así que está el vehículo. Inclusive ya muchos ya le sacaron la placa porque hay familiares, las personas accidentadas tienen familias y quieren saber cómo están sus familiares, valga la redundancia. Y ahí está. Si usted tiene algún familiar que viajó de la costa a Guayaquil, a Guayaquil, venía en dirección Guayaquil, pues vaya a buscar las mejores maneras como localizarlos en las casas de salud, porque obviamente solo y sin nadie que los asista, un familiar que esté pendiente de ellos, se le complica la cosa. Son tres los heridos a una persona en los distintos puntos donde consideren que este carro haya salido. Claro, hay que estar revisando la gente que circula por ahí, que transita por ese sector y obviamente los familiares ya conocieron el carro, pues inmediatamente deben estar ahí prevenidos. Ahí está, si me seco un poquito la placa para que la gente la capte. GST 9991. A ver, ahí está. GST. GST 9991. Facilita la placa. Ahí está. Si algún familiar, alguna persona conoce de este vehículo, pues acudan a las casas de salud porque hubo un accidente en el cual pues iban tres personas en las cuales están heridas y que requieren de la asistencia de sus familiares, al menos de la presencia, para ver cómo está su estado de salud. Correcto, efectivamente. Y nosotros les estaremos dando un tanto más información. Más adelante con Carlos Julio y cualquier momento, cualquier momento que nos disponga. 6, 3. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Como siempre, ahí está el vigilante del periodismo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ¿qué le parece que vamos a revisar? Me encantó la respuesta que dio el cabo, ¿no? Ajá. Entendí. Sí, total, ¿no? Yo entendí, sí. Entendí el accidente. ¿Cómo que decías? Descarreglamiento. Descarreglamiento. Dice, fértil intencional. Círculo cuadrado, pérdida de pistas, estrellamiento, derrocamiento y volcamiento, ¿no? Dos vueltas, tres vueltas. Dos vueltas, tres vueltas, dos vueltas, tres vueltas. Y eso, ¿cómo se come? Campana entera. Dice, vuelta en campana, campana entera. Media campana. Bueno, hablando de media campana, nos vamos a los titulares. Que suena el ding-dong. Que suene. Suénalo, suénalo, lunita. Tres, dos, uno. One, two, three, titulares. Presidente Lazo, mediante decreto, renovó el estado de excepción en la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil por 30 días más. Es decir, hasta el 27 de agosto. Variante colombiana del COVID-19, que sería similar a la sudafricana, ya estaría en territorio ecuatoriano. Mueren cinco neonatos, cuatro de ellos en menos de 24 horas, en el hospital Vinicio Isa de Lago Agrio, Sucumbíos, aparentemente por una bacteria en el área de neonatología. Varios disparos acabaron con la vida de un hombre en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Ministra de Gobierno asegura que las bandas desde la cárcel mantienen contacto y operan con cárteles de droga transnacionales. Los bandas desde la cárcel. Muy bien, seis y cinco está buena esa. Por eso que una vez se quiere decir las cosas y no puede decirlas, pero... Claro, tiene uno que morderse la lengua. Tengo que morderme la lengua. ¿Usted se ha mordido la lengua? Siempre me la muerdo la lengua. Usted ha mordido la lengua. Es que mi lengua es larga, entonces tengo una lengua de yo-yo y tengo que enredarla. A veces tengo que morderme la lengua Pero bueno, si tú quieres seguir viviendo Más cachicle y no hagas bomba Eso Cuando la tierra tiene que tener dos ataúdes De una para usted hasta para su lengua El día que me muere hermano, mi familia va a tener que pagar Doble cepelio Un ataúd para mi cuerpo Y otro ataúd para mi lengua Eso, muy bien, perfecto Así de sencillito nomás te digo Ahora sí, vamos y sácame tu pipipipi ¿De qué? Espérate un ratito Es que Lunita me está metiendo el pipipi Otra vez la reggaeta Sí, la reggaeta Sácame el tutu Es que Lunita me está poniendo el efecto De tutu De pipipi La reggaeta Otra vez Vamos con seis y seis Cambió el pipipi por el tutu El tutu, claro Tutu, pipipi Dele En la provincia del Oro Autoridades y transportistas Rechazaron la renovación del estado de sección Decretado por el presidente Guillermo Lazo ¿Qué problema este que se viene todo en pandemia y seguimos con la situación? Vamos a revisarlo y lo comentamos Tras la culminación del estado de sección en la provincia del Oro Estas son las cifras que maneja el Ministerio de Salud A la fecha se registran 59 personas infectadas con la variante Delta que están ubicadas en los cantones Machala, El Guabo, Pasaje, Guaquillas, Arenillas y Santa Rosa Sí, nosotros hemos notado una disminución de nuestros casos debido a que, por ejemplo, el día de ayer Mandamos solamente una cantidad de 36 hisopados a la ciudad de Guayaquil Para hacer la secuenciación, lo cual después en semanas anteriores habíamos llegado hasta más de 100 por semana Juan Zapata, presidente del COE Nacional, propuso se alargue el estado de sección por 30 días más en la provincia A lo que el presidente Guillermo Lazo firmó un nuevo decreto El prefecto Clemente Bravo fue el primero en reaccionar aduciendo que no puede haber otro bloqueo más Yo considero que sería un castigo a nivel de la provincia del Oro darle un nuevo estado de excepción Cuando más bien lo que se le debería permitir es trabajar lógicamente con las medidas Con los aforos normales que se tienen que hacer El gremio de transportistas va más allá Anuncian paralizaciones con cierre de vías para este jueves 28 de julio Como medida de presión ante lo que ellos indican Que el alargue del estado de excepción es demasiado y ahondaría más su situación económica Nosotros como transportación nos veremos la necesidad de cerrar prácticamente la provincia del Oro Si está la provincia del Oro, si en casa estamos infectados y aquí no entra ni sale nadie Este clamor no solamente lo está pidiendo la transportación Llegan de los compañeros grupos de turismo, de hotelería, de restaurantes De todo el sector productivo de la provincia del Oro que dicen no No nos va a matar el virus, nos van a matar de hambre Los dirigentes del transporte intra e interprovincial se reunieron con el alcalde de Machala Y gremios de la producción Quienes también rechazaron la medida y mencionaron dialogar con el primer mandatario Para que analice la situación económica y social por la que atraviesan los orenses Informó Richard Ceballos ¿Qué le parece, qué le parece Bomboncita que estamos hablando hoy? Qué difícil situación, ¿no? O la salud, o te compones, o estás respeto a la norma, o te mueres de hambre O te mueres de COVID o te mueres de hambre Pero hay algo seguro de que te vas a morir, te vas a morir Eso es lo que tiene seguro Eso sí seguro Si no te vas con Benzelado, te lleva a Coco Pelado Pero el que te mueres, te mueres Te cuidas por un lado y por otro lado también tienes la oportunidad, la belleza O la maravillosa bendición de morirte Imagínate tú Bueno, para allá vamos todos, ¿no? Para allá todos, sino que uno se adelanta Mira, para muestra un montón, todos los centros de vacunación del municipio Que está recibiendo el loquiz, está llenecito Oiga, y estaba revisando una de las notas que nosotros hicimos Y uno decía, bueno, ya lo vacunaron Y mi kit, no, que se acabó No, pues sí, yo vine, pues Está vacunado, maestro No, que maestro, desvacútenme Desvacútenme, que yo quiero mi kit Me decía un amigo que trabaja en la entrega de los kits Me dice, licenciada Hay 400 kits Y afuera hay 2.000 personas Y nos quieren hacer kit a nosotros Nos dicen de todo Mi pobre madre me la han enterrado y la han desenterrado Como 200 veces Peor que árbitro de fútbol Sí, y esto está una locura 400, es decir Le digo, tienen que hacer como a Jesucristo ¿Y cómo hizo a Jesucristo? Reparten los panes y ahí que se multipliquen, pues Claro Se reía y dijo, pero no es fácil multiplicar Porque podemos con un kit dividirlo para dos Pero todos van a querer llevarse el aceite Claro, el aceite Todos van a querer llevarse el arroz ¿Y qué le damos? ¿Cómo lo dividimos? Entonces ahí La papa ahí Como cuando hacíamos cuando éramos chiquitos Con los hermanos Uno para ti, otro para ti Y otro para mí Uno para ti, otro para ti, otro para mí A la final el que repartía quedaba con más Claro, puede ser Y los otros le daban el vuelto Pero Dígale usted a la gente que está con hambre Dígale que pueden repartir de dos Sacar un De uno sacar dos Correcto Dígale a la gente Entonces Pero lo importante El destino final, digamos Y no es porque Es como la película Sino la meta final Es que evitemos el contagio Eso sobre todo Y la gente se vacuna normalmente Y hay una inmunización en rebaño Pero lamentablemente Este nuevo decreto De confinamiento en el oro Pues tiene a toda la gente Restaurantes, bares Cerrados Cerrados Y están como locos Están desesperados Que no vamos a morir de hambre Claro que sí Y es entendible La gente de entretenimiento Los sonidistas La gente que está En estos eventos Shows, animaciones Ya vamos para dos años Ya, ya, ya Vamos para dos años Para dos también Es también complicado Este es una bomba de tiempo Este es un saco de alacrán ¿Y qué se hace ahora? Que el momento que lo suelta Los alacránes corren por los Y hay que estar contra la pared ¿A usted le ha picado alguna vez Un alacrán? No Nunca Gracias a Dios no Me picó un alacrán Pero de otra punzada De otra punzada No, muy bien Me picó Seis y doce A mí me picó una vez un chinchorro ¿Una chinchorra? No, chinchorra ¿Y dónde te picó el chinchorro? Aquí, Chito En la guayabita A mí nadie me picó una avispa ¿En dónde? Aquí ¡Eje! Seis y doce de la mañana Vamos a una pausa Y regresamos con más Oye, ¿qué? Mucha ropa Mucha ropa A ver, Nido, pero A ver, eso Muy bien ¡Acho! ¡Acho! Muy bien Vamos a ir a una pausa Pero esto es Qué problema, me creas ¿Qué pasó? Cuando le regresemos Cuando regresamos Cuando regresemos Cuando regresemos Cuando regresemos Les vamos a contar Que existe mucha preocupación En la provincia de Sucumbío Por la muerte No, no, no De cinco neonatos Mi querida Mayra ¡Qué bárbaro! Eso en ese avance Me da preocupada Y ya no es la primera vez No es la primera vez Pero de todas maneras Vamos a ver Qué pasa ya también En Sucumbío Con estos neonatos Con estos niños La ilusión de todo padre Tener a sus niños En sus brazos Pero vivo No, no muerto Al volver Enteremos Vámonos ¿Qué pasa? No De vuelta estamos ¿Qué pasa? Oye, ninguna vez Esto es una reclada Una reclada Agáchate 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 No sé si estará en la nota Que no leí todo el libreto Falleció Johnny Ventura El caballo Falleció el duro del merengue ¿Te acuerdas la canción? Oye Sorullo El negrito es el único tuyo A los 81 años Un negrazo Un negrote De más de dos metros y pico Oye Capullo A todos los tiempos Oye Capullo A todos los tiempos Ahora los cantantes son Oh, oh, dice que Oh, oh Y tú me tienes que ir a ver a mí Oh, oh Y yo te quiero para ti nomás Oh, oh Y si es que tú quieres causármelo mamás Oh, oh, oh Y eso llenan espectáculos Ahora te la Ahora te la Exacto Pero bueno, donde esté Millón de Ventura Le dio mucha alegría al mundo A nuestra gente Que prefirió este ritmo Del merengue Y yo sé que Seguirá siendo recordado Entre las miles Millones de fanáticos Que tuvo Johnny Ventura Allá donde esté pues Cantándole a los ángeles Así es Un angelito negro en el cielo Llegó el día de ayer Ahí está 6 y 18 6 y 18 de mañana Y hoy preocupación terrible Mi querida Mayra Mildona Montaño Lo que hiciste Yo también me preocupé Ajá Y me duele eso Por saber que son hermanos ecuatorianos Que están atravesando este problema Y esta preocupación Fue en la provincia De sucumbidos Por la muerte de 5 neonatos 4 de ellos En menos de 24 horas En el hospital Vinicio Isla Del cantón Lago Agrio Según sus familiares Los decesos se debieron a una bacteria En el área de neonatología Por lo que exigen que se investiguen Estas muertes Y yo estoy de acuerdo Investigación Hasta el último No es justo que Se deje esta gente En esta situación Pero vamos a la nota Veamos No sé qué clase de bacteria Invadió tu cuerpo Que te llevó a la tumba Mi niño precioso Así que así Tú luchaste hasta el último Los cuatro murieron primero El mismo día Pero tú luchaste mal Mi niño Tú eres un guerrero Mi bebé La muerte de 4 neonatos En menos de 24 horas Encendió la alarma En el hospital Marco Vinicio Isla La angustia y desesperación Se hacía presente En los familiares Quienes a gritos Pedían respuestas Sobre lo que estaba sucediendo A mi amigo que falleció El bebé Que la transfusión de sangre Y que espera Y que ya falleció El niño Entonces que esperamos Lo mismo Los padres de otro bebé fallecido También reclamaban Explicaciones Yo pido Yo pido que investiguen Intensos a nivel interno Intensos a nivel interno En su estado En su estado En esa etapa de gestación Tan linda Tan maravillosa Y quiero empezar Elevando Obviamente mi sentido Pésame A los familiares Y especialmente A los padres De estos neonatos De estos niños Angelitos Que venían pues A disfrutar Este mundo hermoso Sea lo que sea Este mundo es hermoso Pero desgraciadamente No lo pudieron hacer Y desgraciadamente Mueren de esta manera Tan insensible De una manera Tan indescriptible Porque no No nos explicamos Por qué Porque unas criaturas Que venían tener Toda la tensión Toda la tensión Termina de esta manera Angelitos Que no pudieron defenderse Angelitos Que no sabían Lo que les iba a pasar Ellos así como nacieron Así mismo se fueron Partieron de este mundo Sin necesidad O sin oportunidad De levantar un dedo Para luchar por su vida Ahí Y disculpen Lo que les voy a decir Sencillito nomás Ahí Hay responsables Los responsables Tienen que dar la cara Porque no es justo Que cinco niños Cinco ilusiones Cinco hogares En este momento Estén destrozados Estén llorando Lo que en otro día O otro momento Debería ser una alegría Y ahora se convirtió En un dolor Se convirtió En una tristeza Que cala los huesos Los que hemos parido Las mujeres que hemos parido Sabemos Que esto es doloroso De llevar tu hijo Como decíamos Nueve meses En el vientre Calado de ilusiones De esperanza Ustedes no saben El mundo no sabe Las ilusiones Las metas Las promesas Que uno se forja Cuando tiene su hijo En el vientre Con esperanza De verlo Esa ansiedad De que ya quieres Parir Para ver A tu fruto Tenerlo en el brazo Oye eso es maravilloso No hay madre Que se niegue A ese momento De tener a tu hijo Ahí Y lo tienen así Después muerto Que se lo traigan muerto De acuerdo Terrible Exigimos Claramente Investigación Profunda Y no es la primera vez Mi querido José Luis Que ha pasado Cosas En Manavilla Y causa extrañeza Que al parecer Hay otro accidente En la vía de la costa Por ese sector Otro accidente Causa extrañeza Que 24 horas Mueren 4 No me vas a decir Que bueno Por último Si se muere uno Se muere otro Después de dos meses Pero cuatro Cuatro gurumentes Estamos en vivo A pocos kilómetros No se sabe si kilómetros A ver compañeros No se escucho Si te estamos escuchando No se escucho Ya Estás al aire Ya Si estamos Ya Salíamos del primer accidente Mayra José Luis Amables Televientes Y se registró este Un miembro De la policía nacional En esta motocicleta No se sabe aún Que es lo que pasó Pero está Herido Está en el suelo Personal Que transitaba Por esta zona Pasaba por aquí Y pudo ayudar El señor Que está con Con sombrero Está dando los primeros auxilios Hasta que venga Una ambulancia De Cuerpo de bomberos Ahí vemos Algún informado Un oficial Tiene la 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 chompa Amigo Estamos en vivo Por favor Estamos en la chompa Que lo identifica Como miembro De la policía nacional Y es en esta motocicleta La IH 789F Que se transportaba El uniformado Uno de los compañeros Lo identificó Por medio también De su uniforme Y está En estos momentos Dándole los primeros auxilios Junto a un ciudadano Que pasaba por esta zona Repetimos un nuevo accidente aquí Sería el kilómetro 16 y medio ¿No? En el tercer redondel Martín Tercer redondel ¿No? Tercer redondel Ya para girar nuevamente Y regresar a Guayaquil Ya salíamos de la primera transmisión En vivo y en directo Cuando nos encontramos Con esta Con este lamentable hecho Este accidente Que se registró En pocos minutos más La llanta principal De la motocicleta Está Tuvo bajo Está dañada Se ha explotado Parece que se ha pegado Con esta Con este bordillo Que justamente Gira Gira En el redondel Lamentable Por favor, si Personal de EQ911 Ya los agentes De la OIAT Han informado Una ambulancia De inmediato En este sector De la vía A Daule El tránsito Está congestionado Esta es una transmisión En vivo y en directo Para RTS Vamos a ver Si podemos conversar No, no No vamos a interrumpirlo Porque están los primeros Auxilios Dándole al oficial Vamos a respetar eso Hasta que vengan Paramédicos Especialistas Aunque el señor Que está de blanco Un señor que transitaba Por el sector Dejó su carro Adelante Estacionado Y de inmediato Se bajó A prestar La ayuda Respectiva Esto se registra En vivo y en directo En el kilómetro Dieciséis y medio Dieciséis y medio De la vía A la costa Ahí está el Personal de criminalística De la CTE Quien también tomó parte En el primer procedimiento Y mire Martín Allá atrás Viene recién el carro Que lo subieron En la grúa El carro que se accidentó Que llegaba A la ciudad Guayaquil Por vía La costa Para que ustedes Vean amigos Servientes Ni bien terminaba Ese procedimiento Y se registra otro Acá en este sector Me decían moradores Del sector Que pasaban por la zona Cuando terminamos La primera transmisión Que todo esto Se debe también A que los árboles Están muy frondosos Tapa la iluminaria En la vía principal Personal que vive aquí Están preocupados Porque estos accidentes Son a diario Constantemente Miren Ni en 10 minutos Se registró Otro Vemos Compañeros Del uniformado De la policía nacional Que lo han identificado Está prácticamente Está prácticamente Prestando la ayuda respectiva Parece que trabajaba En la unidad Que queda aquí ¿No? Que es el GOE El GUIR El GUIR El grupo de intervención Y rescate Las oficinas quedan aquí En la vía de la costa Parece que iba Iba a A su oficina Lamentable Este hecho Nuevamente un accidente En pocos minutos Del primero Así es Muy buenos días Mentalmente el señor Pide el control De su dominio Como se ve Se volca Y se encuentra ahí En la calzada Aquí estamos esperando Que llegue la ambulancia Para que se lo lleve A Al hospital Aparentemente Se habría Estrellado Con este Esta branda ¿No? Si Pierde el dominio De su móvil Y se Se volcó Es miembro De la policía nacional Aparentemente Si Pero ¿Todo se sabe? ¿Se ha identificado? Todavía no Todavía no Porque le están En este Son los documentos En todo caso La ciudadanía Le ha prestado Los primeros auxilios Por el momento ¿No? Así es Muchas gracias Declaraciones Del miembro De la OIAT De la Comisión De Tránsito Del Ecuador Quien terminaba La primera Diligencia En el accidente Que se registró ¿Cuántos metros? Ni un metro ¿No? Menos de un metro Menos de un metro El primer accidente Y aquí se registra otro Una escena bien fuerte Esperemos que llegue rápido Mayra José Luis Que llegue rápido Los paramédicos Del cuerpo De bomberos Para que puedan Darle los primeros auxilios Y trasladarlo Hasta una casa De salud Ahí se está moviendo El señor Aún está con vida Hay movimiento Por favor Si Alguna ambulancia Bueno Vemos que el Ciudadano Bien solidario Viendo de forma solidaria Le está prestando Los primeros auxilios Por favor Si Los médicos Del ECU 911 Están viendo Inmediatamente Manden una ambulancia A este punto Que es El kilómetro Dieciséis y medio De la vía A la costa Saliendo desde Guayaquil En ese sentido Justo En el redondel En la vuelta Número tres Sí Número tres De este sector Mayra José Luis Amables televidentes Esa es la información Nos levantamos Con noticias Terribles Negativas Pero Es nuestro trabajo De informar Adelante estudios Así es mi querido Carlos Julio Esto es lo que hacemos Nosotros Informar Y sobre todo Pues Si no está de más Sugerirle a las personas Que cuando vayan Por la carretera Tengan mucho cuidado El segundo accidente El señor Pienso Y me atrevo a decir Como lo haría Cualquier persona Se Habrá sucedido Porque La gente va Con la curiosidad Estaba el accidente Adelante A menos de dos metros Entonces A un kilómetro Perdón Un kilómetro Entonces Se hace la hilera De carros Porque todos quieren ver Todos quieren Zapiar Como decimos La zapada es fuerte La tentación De estar ahí Mirando fuerte El morbo A veces de algunos Y obstaculizan La labor De los que Obviamente Van a prestar ayuda Pero el señor policía Y va a su trabajo Que trabaja en el GUIR Así que los compañeros De ahí De la instalación En el GUIR Ahí está un compañero En el piso Que también sufrió Un accidente Posterior al primer accidente Donde estaban heridos Tres personas En la vuelta Del carro Que pareció pues Que fue un shock Que algo así Frontal Correcto Pero ahí están Dos accidentes Uno Al parecer Tal de mañana Al parecer Digo así también Porque no tenemos A priori Pero lo que podemos ver Y lo que nos dice Carlos Julio Que quizás no tuvo La precaución del caso Se ha dado contra El filo La baranda De esta El carril El del carril El que divide El redondel Y se ha dado En el muro Y eso es precisamente Por descuido Es por descuido Independientemente No Pero pudo haber explotado Explotado la llanta Pero si la llanta Explota porque Te metes en un hueco O porque te vas Con una piedra O porque te pega Te chocas en algo O este bien Y peor pues Eso es un descuido Si está vieja Perdón Si está vieja la llanta Permítame Eso es peor Si tienes la llanta vieja Esto es descuidado Pero totalmente Esperemos que nos acique Y que esté bien Ahí se ve Cómo se ha subido Ahí se ve clarito Porque no es caído A velocidad No se ve que Porque Por suerte no El accidente estaba A un kilómetro La gente siempre va lento Porque va observando Entonces no por velocidad Digo yo No soy investigadora De la Ollá Para eso están los de la Ollá Pero uno saca Conclusiones De lo que puede pasar Por sentido común Que es lo más común Recién amanece 6 de la mañana Con 32 minutos Y ya tenemos Dos accidentes Casi en el mismo lugar A escaso Un kilómetro de distancia O la otra O la otra Que otro carro O otro vehículo Se le cruzó También ahí Por estar viendo El otro quizás Y tuvo que Hacer una maniobra Y se dio También eso pudo haber sido Todo es posible Claro También es posible Y no es culpa Si necesitan algún jefe De la Ollá Acá lo tenemos al cabezón El cabo Cabece Chancho Tiene conocimiento amplio De todos estos asuntos De accidentes Vamos Cabece Chancho Esperemos no dar más Esta noticia Ya Carlos Julio Párenme la mano Ahí por favor Párenme la mano 6 y 33 Carlos Julio Parece que hace Hace contrato Con No sé Con algún Con algún hospital Con alguna Con alguna clínica Y de perfil Carlos Julio Sí Es para que le vean El recorte que se ha hecho Está el reporte del crimen Ahí está Más Nos va a decir algo más El reportero del crimen ¿Qué es? No, no No, nada va a decir Gracias Carlos Julio Nos vamos a una pausa No, nos vamos a una pausa Y regresamos con más 6 y 33 de la mañana ¿Le parece? Sí, con 33 Pausa y regresamos aquí En el despertar de la noticia Y al volver Al volver Al volver Al volver venimos Al volver 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 Muy bien Estamos de vuelta 6 y 38 de la mañana Estamos con más Aquí en el despertar de la noticia Muchísimas gracias a todos ustedes Por seguirnos Un abrazo enorme Ya Y para nosotros Un honor Un honor Contar con la La asistencia Y la atención de ustedes En todos los puntos cardinales De nuestro lindo y hermoso Ecuador Desde el cárcel Especialmente a la gente Claro La gente acá en la provincia del Guayató En todos sus cantones La gente en la sierra Son fanáticos Y están ahí Viendo las locuras Del Cabecechancho Y la bombón Por acá Metiéndole Metiéndole a Rigoy Hasta el fondo Un saludo a la gente Ahí en Galápagos Ahí nuestro orgullo ecuatoriano Un saludo para Galápagos Para todos sus habitantes Los colonos Los colonos Los colonos Sí Más tarde le voy a enseñar Una tortuga Que yo tengo más Seguro Le prometo Vamos con más Más grande que la mía No puede haber Hágame el favor Bueno pues Y hablando de De cosas de mar Vamos pues Piratas Asesinaron a un adolescente De 16 años En el cantón Playas Provincia del Guayató El crimen se produjo Mientras se encontraba De pesca Junto con dos compañeros Miserables 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 Vamos a ver Estos piratas Desgraciados Uno Ya Dos Ya Y ese es el que lo mató El que lo mató Este fue el balazo Que acabó con la vida De Yair Parrales El joven De 16 años Intentó hasta el último momento Esquivar los disparos De piratas Que habían interceptado La embarcación Donde trabajaba Junto con dos compañeros Frente a las costas Del cantón Playas Tras percatarse De la presencia De los piratas Los tres pescadores Arrojaron parte De la carga Para aliviar la lancha Sin embargo Esto no sirvió Frente a los motores Más rápidos De los delincuentes Nos entraron a bala A matar A matar A matar Varios disparos Entonces Algunos disparos Algunos disparos Ya cuando vimos Al difunto Que se desplomó Más o menos Él demoró Por unos 5 minutos Para Fallecer Sí Fue rápido Fue rápido En la espalda En la espalda Ya sin signos vitales Sus compañeros solicitaron Ayuda para sacar El cuerpo de Jair No obstante Sus pedidos No fueron escuchados Por la Capitanía De Playas Y terminaron siendo Auxiliados Por otros pescadores Ahí tuvo Ahí tuvo Como unas Tres horas Ahí lo tenía Botado Hasta que Esperar Que venga Microlítica Para que se lo pueda Llevar a Guayaquil Y mira la diligencia Lo que pasa por esto Entre lágrimas E impotencia Familiares Y amigos Del adolescente Velaban sus restos Solo piden justicia Por su trágico Fallecimiento Usted también tiene Hijo Todos tenemos hijos Y no queremos Que mañana Lo pase A nuestros hijos También igual Queremos justicia Aquí en Playas Los habitantes Solo piden Mayor resguardo En el mar Pues no es La primera vez Que un pescador Perece En las manos De los piratas Directamente Usted tiene que Acabarse Señor periodista Esto directamente Ya el pueblo El pueblo ya está cansado El pueblo ya Dieltamente Usted tiene que Terminar Definitivamente Poner mano dura Informó Eric Zambrano Oiga que pena Hoy día ha sido Un día muy complicado Muy complejo Para informarles A ustedes Nosotros le metemos Esta manera jocosa De llevarle De doblarle La pílula De transmitirle Pero a nosotros También nos golpea Bastante Un chico Un adolescente 16 años Que se acaba La pesca Ayudar a trabajar Que estaba trabajando Que estaba produciendo Y a pesar de su edad Y según la ley No puede trabajar Porque los menores de edad No está permitido Que trabajen Pero él Violando la ley Él dice Bueno tengo una familia Tengo que ayudar en el hogar Porque es lo que todos Los jóvenes hicimos Y hacemos Los jóvenes de bien Arrimar el hombro Y por qué lo matan Eso ¿Por qué lo matan? Por Dios Malditos Enfermos Que respeto a la vida ¿Qué daño les hacía Este chico? ¿Cuál es el mal? Que estaba trabajando Y ustedes haciendo daño Ustedes robando Es porque botaron Porque botaron Una carga Pero eso era su trabajo Tenía que cuidarla ¿Tú crees que puede haber sido esto? Tenía que protegerla Yo pienso que es porque Tira una carga Desgraciado Entonces bravo Es malo Ah me botaste Ah Plim 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 Por favor Maldito miserable Oye la capitanía Tiene que meter Fonda hasta el fondo Y esto ya no Posor Japón La libertad La libertad Está acá Playa Santa Elena Toda esa zona Los piratas ¿Qué son los piratas? El Caribe ¿Qué te crees? Que es parro Maldito Maldito Oye Y son gente Que salen a ganarse la vida Vamos Vamos Ya nos vamos Sí Vámonos Vámonos ¿Cómo? Al deporte Vámonos ¿Cuántos goles me vas a hacer? Oye te voy a golear De bravo Te voy a hacer seis Bueno me encanta Cuando me goleas con bravo Te voy a cabecir Prepárate que me voy a golear Mueve Prepáren el arco Golea Mueve Golea Ya venimos con popa Y los Juegos Olímpicos Jame goles Jame goles José Luis Conmigo Quédate conmigo Como dice la canción Pero bueno Alguien que se queda Con algo que no le pertenece Son estos caballeros Que vienen a continuación Detienen a cuatro sujetos Quienes fueron sorprendidos Cuando se sustraían Cables de energía eléctrica En el puente De la unidad nacional Para cometer este tipo de robos Los malhechores Realizan peligrosas maniobras Cual si fueran Cualquier cirquero Esto pues Estas maniobras Que en ocasiones Les ha costado La vida Veamos No son electricistas Pero se encontraban Manipulando los cables De energía Que iluminan El puente De la unidad nacional Del helado De Durán Son cuatro sujetos Que se retiraban Del sitio Con tres pedazos De este material Que contiene cobre Al ver una moto Parqueada En el puente De la unidad nacional Los miembros policiales Proceden a A verificar Esa motocicleta Y encuentran Delito flagrante A cuatro individuos Que se encontraban Cortando los cables De energía eléctrica Se informó Que se trata De una banda Delictiva Que opera Bajo esta modalidad Y que uno de ellos Registra Dos detenciones Anteriores Por tráfico De drogas ¿Cuánto se gana ¿Cuántos cables? Basura Porque se gana Basura ¿Cuánto le dan? Pues un dólar De diez, veinte, quince dólares ¿En qué lo lleva usted Entonces a hacer esto? En algunas cachinerías En algunas recicladoras Ellos cambian esto Por dinero El último fin de semana Un joven murió Tras caer Desde una de las bases Del puente Mientras Supuestamente Intentaba sustraer Los mismos cables De fluido eléctrico Las personas Que realizan esta No tienen ningún tipo De De cuidado De su persona Y lo que les interesa Es efectivamente Sustraerse Los cables Las partes De que puedan ser Vendibles Y a costa de su vida En algunas ocasiones La policía Investiga Cuáles son Los establecimientos Dedicados a comprar Este tipo de material Para así poner fin A este círculo vicioso Informó Jorge Salazar Y una adulta mayor Resultó herida En un accidente De tránsito En el kilómetro 12 De la vía Guayajil Daule El aparente Irrespeto A la luz roja De un semáforo Sería la causa De este percance Fial Veamos El daño en los vehículos Fue evidente Sobre la calzada Quedó la marca Del desplazamiento Una línea De aproximadamente 100 metros Desde el punto Donde inició El percance El vehículo Que se encuentra Detenido En la luz roja Del semáforo Es desplazado Hasta quedar ubicado Incustrado En la baranda Del ingreso De la compañía El accidente Se produjo La mañana De este miércoles En la vía Guayaquil Daule A la altura Del kilómetro 12 En el sentido Que lleva Desde el norte Hacia el centro Cámaras De la corporación Ciudadana De Guayaquil Captaron el suceso En esos instantes El semáforo Empezó a cambiar De luz El conductor Del auto negro Detuvo su marcha Desde atrás Venía la camioneta Amarilla Cargada con frutas Aparentemente La camioneta No se percata El cambio Del semáforo Del vehículo Según la versión Del conductor Afectado Entonces Se origina El siniestro A la altura Del semáforo Y el desplazamiento Del vehículo Hasta el ingreso De la compañía Una adulta mayor Que viajaba En el auto negro Resultó golpeada En medio del percance Una ambulancia Del cuerpo De bomberos De Guayaquil Acudió En su ayuda A una señora De la tercera edad Quien fue trasladada Por una ambulancia Hasta la clínica Pro año Informó José Morales Choque José Luis Aríbalo Y en la mano La licenciada Luisa Delgadillo Que ha venido Espectacular Un besito Muy bien Venimos con la noticia Primera emisión Y usted Se va de bolón No Lo cambié Por seco de pollo Que tiene acá Siete secos Caramba Mi estómago Es muy delicado Para meterle Cualquier basura Muy bien Perfecto Y ya venimos Con la noticia Primera emisión Vamos